Al lanzar su segunda generación de satélites, México fortalece su economía. El sistema de satélites Solidaridad con la tecnología de comunicación a distancia más avanzada del mundo ocupará un lugar deslacado en Américas Telecom 92, el evento más importante en el mundo de las telecomunicaciones. Telecom en Américas Telecom 92, del 6 al 11 de abril en Acapulco. Telecomunicaciones de México. Ustedes primero. Los kilómetros son segundos. Sector comunicaciones y transportes.